Y muy temprano, antes de que se instale el gabinete itinerante en el Cantón La Libertad, el presidente Correa aseguró que si la Universidad Andina no cumple con las leyes nacionales, deberá irse del país. Esto ocurrió durante una entrevista con medios de comunicación en la provincia de Santa Helena. En el encuentro también se refirió a las desafiliaciones de Alianza País y a otros temas. Universidad Andina. Esta universidad, si no cumple la ley ecuatoriana, se va del país. Salgan a las calles quienes salgan. Yo prefiero perder mi cargo a permitir este insulto al pueblo ecuatoriano. Aquí se está haciendo tabla rasa de la ley y ya basta, ya basta de insultar al país. Aquí nadie va a estar sobre la ley. Desafiliaciones de Alianza País. Yo no creo que Oswaldo y Fernando sean oportunistas, creo que son personas honestas, de hecho se pasa, y que digan, pues el presidente no es honesto. Oswaldo ha sido gobernador de la SOE. Que digan si Alianza País no es honesto. Que diga Fernando, que ha sido ministro, si nuestro gobierno no es honesto. Fíjense que las críticas es, que lo critican por fiscalizar y se peleó con otros compañeros ahí en Azuayo, Fernando Agustamante, que se impone el silencio en Alianza País. Mientras esas sean las críticas, en buena hora. Precios petróleo. En el sector externo, todavía el petróleo era 52% de nuestras exportaciones. Y en una economía dolarizada, todo depende del sector externo. Y un país en vía de desarrollo, le podría decir, su mayor restricción, mayor problema es el sector externo. Pero mayor todavía con dolarización. ¿Por qué? Porque el resultado externo determina la liquidez en economía. Cifras de desempleo. Hay indicadores que no ha subido, no ha subido de hecho, comparado con diciembre del 2014, todavía bastante poco. Creo que es un 0.5%, pero detrás de ese 0.5% hay miles de personas que están sin trabajar, son rostros seres humanos. El gran desafío del 2016 será controlar que no nos sube el desempleo, porque además sube el desempleo, sube la pobreza, sube la desigualdad. Turismo. Nos va muy bien en turismo, y es de los sectores que más crece. El año pasado creció y bastante. Este año seguirá creciendo por la promoción, ese también es el famoso gato público. La publicidad que se hace en el exterior, las oficinas comerciales también promocionan el sector turístico, por la promoción que se ha hecho, y también gracias a esa promoción se conoce lo que usted acaba de decir, que Ecuador es un país único.